Escribir software sin errores es prácticamente imposible. Esto debido a la impracticidad de predecir todas las formas en las que podría ejecutarse el código. Pero incluso si los desarrolladores como tú van más allá para evitar fallas que pueden ser explotadas por hackers, los atacantes a menudo pueden aprovechar las vulnerabilidades en el diseño de la programación subyacente al lenguaje que utilizas. Además, recientemente muchos servicios de seguridad han revelado que habían identificado fallas en cinco principales lenguajes de programación interpretados por los piratas informáticos, los cuales podrían utilizar para crear un ataque. Con respecto a estas vulnerabilidades, los desarrolladores de software pueden, sin saberlo, incluir el código en una aplicación que pueda usarse de una manera que el diseñador no haya previsto. Algunos de estos, muchas veces los comportamientos, plantean un riesgo de seguridad para las aplicaciones que se desarrollan de forma segura, de acuerdo con algunas pautas. No quiero continuar este video sin antes recordarte suscribirte a este canal y hacer clic en la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Ahora sí, comencemos con los cinco lenguajes de programación y las fallas más comunes que los hackers identifican. Número 5. Tenemos PHP. El venerable lenguaje de secuencias de comandos del servidor se utilizó para llamar a un comando de sistema operativo, nuevamente con Linux, usando la función Shell del ScoreSec y explotando la forma en que PHP maneja los nombres de las constantes. Dependiendo de cómo se haya desarrollado la aplicación, PHP puede llevar la ejecución remota de comandos, dicen muchos investigadores. Dicho esto, muchos administradores web conocen desde hace bastante tiempo el riesgo potencial que representa esta función y cómo pueden deshabilitarla. Las fallas muchas veces explotables en cada lenguaje de programación se identificaron utilizando una herramienta llamada Fuser o difusor diferencial que fue diseñada para encontrar vulnerabilidades automáticamente. En el número 4 tenemos a JRuby. Se descubrió que la implementación Java del lenguaje de programación Ruby permitía la ejecución remota de código en una forma que no es posible en Ruby como lenguaje base. Al llamar el código ejecutable de Ruby, utilizando una función específica, se obtuvo la función para ejecutar un comando del sistema operativo, cargando un archivo en un servidor remoto. En el número 3 tenemos a Node.js. Este proporciona un entorno del lado del servidor para ejecutar JavaScript. Este lenguaje comúnmente es utilizado para secuencias de comandos en los navegadores web. Se descubrió que los mensajes de error integrados de Node.js para esta función podrían aprovecharse para determinar si existe un nombre de archivo en la máquina y de esta manera filtrar la primera línea de archivo según sistema, potencialmente útil para dar información a un atacante. El lenguaje número 2 es PER. Este es popular para secuencias de comandos de servidor en la web, así como trabajos de administrador de sistemas, programación de redes y automatización de diversas tareas. PER ha estado en uso desde finales de la década de los 80. Los investigadores destacan que PER contiene una función que intentará ejecutar uno de los argumentos que se le pasa como código PER. Este describe la práctica como una función oculta dentro de una función predeterminada para manejar mapas de diferentes tipos. Y el número 1 dentro de los lenguajes de programación más vulnerables es Python. Python actualmente disfruta de un aumento en su uso, así como de popularidad. Python es utilizado regularmente por desarrolladores web y de escritorio y más recientemente por científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático. Aquí se encontró que Python contiene métodos indocumentados y variables de entorno locales que se pueden utilizar para ejecutar comandos del sistema operativo. Tanto las bibliotecas MIMA Tools como las de PyDoc de Python tienen métodos no documentados que pueden explotarse de esta manera. Cada una de estas pruebas fueron realizadas con Linux. Este fue el listado de los 5 lenguajes de programación más vulnerables para los hackers. Recuerda suscribirte a este canal y hacer clic en la campanita. Te envío un gran abrazo digital.